Bueno, míster, lo primero darte la enhorabuena porque el otro día no pudimos hablar en Zaragoza y estar ya en la gran final creo que es una ilusión para toda una ciudad. Y quería preguntarte cómo llegáis a la final si entendéis que el favoritismo es el del Girona y cómo llegáis, cómo la afrontáis. Paco, lo primero darte las gracias. La enhorabuena, al final siempre os he dicho que es de los chicos, que ellos son los que creen en esto y nos sentimos sumamente felices, claro que sí. Y ya arrancando con esta pregunta, siempre comentar que siempre había soñado con llenar el campo, ¿verdad? Siempre había sido una ilusión que había tenido. Lo habíamos podido conseguir, lo habíamos conseguido. Pero bueno, son las circunstancias que rodean y bueno, el equipo llega bien, llegamos muy bien, llega ilusionado y llega emocionado. Creo que llegamos lo suficientemente concentrados y el domingo estuvimos, además, o sea, bien digo, el domingo estuvimos concentrados y atentos. Hicimos un partido muy serio en el que el gran Zaragoza, claro que tuvo sus opciones, claro. Estuvimos demasiado expuestos en algún momento, pero al final aquí estamos, en la final por el playoff. ¿Quién nos lo iba a decir? Hace un año cuando arrancábamos contra Fuenlabrada, ¿verdad? Pues señores, aquí estamos con toda la artillería y con todo lo que somos nosotros. Así que, ilusionados y con toda la fe de poder ascender. Y lo que te preguntaba es, ¿ves favorito claramente al Girona o en una final a dos partidos no hay favorito? Si hablamos por presupuesto, si hablamos de todo, pues sí. Pero ahora en las finales y demás, bien, él tiene eso y nosotros tenemos otras cosas. Y vamos a intentar que no se noten ningunas diferencias, sino que nosotros seamos mejores. A eso vamos, a la pelea. Ante un rival muy, muy, muy potente, que en los últimos partidos ha ganado en mucha solidez, que ha ganado en mucha energía, pero que, bueno, pues nosotros vamos a intentar que todo eso minimizarlo y sacar nuestras virtudes. Muy buen equipo, muy bien dirigido, en estos momentos muy armado, pero que vuelvo a repetirte, que esto es a dos partidos y nosotros estamos aquí por algo. Cristian. Hola, míster, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Cristian. Me sumo también a la felicitación por el pase a la final de este playoff. Y quería preguntarte varias cuestiones. La primera de todas ellas es si va a variar mucho el equipo del que pudimos ver en Zaragoza. Lo digo porque en el partido de ida a la semifinal vimos a un equipo y luego en Zaragoza cambiaste muchas de las piezas. Imagino que será por el tema del aspecto físico, ¿no?, que también influye. Luego el apartado de bajas, un jugador que no vas a tener disponible al margen de Jonathan de Jesús por la sanción. Y la última, si se ha hablado algo de tu renovación, vimos un abrazo un poco frío en televisión con el máximo accionista del Elche, con Cristian Plagarrico, por lo menos a mí me ha parecido un poco frío y si se puede decir que se está negociando ya por la renovación del técnico del Elche. Bueno, pero primero darte las gracias por la felicitación. Seguro que vamos a ir variando el equipo, pero no por una cuestión, sino porque creemos que cada partido necesita un planteamiento, que cada partido llegan los jugadores con unos minutos jugados, cada partido llegan muchos jugadores con alguna molestia, otros llegan perfectos, pero el míster decide quién juega, quién no juega. Y a partir de ahí es donde yo hago daño al jugador, poniéndole y quitándole. Pero estamos en un momento en el que la emoción es tal que el jugador entiende absolutamente todo, no hay ni una mala cara de nadie. ¿Por qué? Pues porque entiende que el que juega es el que creemos que tiene que jugar. Y que estamos en dos partidos, creo que hemos jugado con 17 futbolistas o 18, 18, 18 futbolistas. Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Entonces, ¿qué tenemos? Pues nosotros en estos momentos tenemos mucha gente capaz de jugar en el cambio. Bajas tenemos la de Ionatas, la de Ionatas seguro por la sanción, y luego gente con molestias por los partidos. Pero en el momento, casi todos preparados para jugar. Igual alguno me puedo jugar todo, el torsí, dependiendo de los minutos. Depende de muchas cosas, depende de las circunstancias, depende de todo. Y mi tema, que no voy a valorar nada, que el domingo hablamos de mi tema. Nada más, no le deis mucha importancia a si abrazos más o menos. Al final, el domingo, si estamos en primera, que es lo que creo, pues hablaremos de todo. No os preocupéis. No sé nada. Míster, buenos días. Buenos días, míster. Buenos días. Enhorabuena por ser como es y como consecuencia al playoff. Bueno, yo quería preguntarle por la figura de Stuani, porque estamos hablando de un futbolista superlativo en segunda división, que ha llegado a sonar para Atlético de Madrid, en el mercado de invierno incluso para el FC Barcelona. ¿Cómo se puede parar a Stuani y si de alguna manera el Echa va a condicionar en algo su planteamiento para evitar el potenciado goleador de este jugador? Vale. Stuani es un jugador que lleva 31 goles. Habla de su potencial, claro que sí, que mete casi un gol por partido. Entonces, estamos hablando de un jugador, como bien lo has definido, superlativo. ¿Vamos a hacer algo especial? Hasta ahora no lo hemos hecho nunca con ningún jugador, por bueno que sea. Hemos encontrado muchos, hay muchos nueves en segunda división muy, muy interesantes. Me viene a la cabeza dos seguidos, como Darwin o como era Luis Suárez. Bueno, muchos nueves muy, muy, muy potentes. Y Stuani pues probablemente sea, pues eso, está en el top 3. No vamos a hacer nada especial. Sí, hay que estar muy atentos a sus condiciones, claro que sí, a su remate, a sus virtudes. Pero es que me da igual de miedo. Me da Samusay, me da Borja, me da Jairo, me da cualquiera de todos esos, Gallar, Adai, cualquiera que juegue, son muy buenos. Este equipo es muy bueno. Entonces, no vamos a hacer nada especial con Stuani. Vuelvo a repetir, estar muy, muy atentos a sus características, a su remate, a su área, muy atentos. Y a partir de ahí, pues bueno, sacar luego nuestras virtudes también de los centrales y de los medios centros y de todos para ser capaces de pararle. Noé Gomis. Buenos días, míster. Bueno, felicidades evidentemente por estar donde no creo que imaginaras que eso pasara aquel día que firmaste por el Elche Club de Fútbol hace ya casi tres años. Si te lo dicen, yo creo que sales corriendo y no te lo crees. Si me lo dicen, estaría encantado. Pero bueno, estaría todo felicidad si me lo iban a haber dicho. Todo felicidad. Te pregunté el día de El Zaragoza que de algún modo era un poco el coco de Elche por aquello que le había ganado los dos partidos. Y ahora resulta que nos planteamos que miramos las estadísticas y vemos que Elche ha sido el único equipo capaz de ganarle los dos partidos al Girona. Entiendo que esto es agua pasada y que no sé si eso vale para algo. O las referencias de que era con un entrenador completamente distinto. ¿O esto es más también un chute de moral para que la gente crea de verdad en que es posible el objetivo? Gracias. Gracias. Las estadísticas son las que son. Estas no se pueden modificar. Se pueden... Leí el otro día un libro de cómo mentir con estadísticas. Con la misma, cómo llevarla a un lado o al otro. La estadística es la que es. Nos dice que le hemos ganado los dos partidos. Eso va a hacer que ellos estén más activados. Nos pasó a nosotros con Zaragoza. Entonces nosotros tendremos que estar preparados para dar todavía más de lo que se espera de nosotros. Tenemos que estar preparados para ello. Entonces, eso es compromiso. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir empujando, estar concentrados y hacer nuestro partido. Eso ya no nos sirve ahora en estos momentos, siendo además otro entrenador, otras circunstancias. Ahora estamos hablando del playoff final. Solo hay dos partidos. Ya no hay más. El domingo se acaba todo. O el domingo o podemos entrar creo que en el lunes. Porque si hay hasta prórroga, pues entraríamos hasta el lunes. Pero no hay más. Esta es la ruleta. Aquí sí que no hay más. Es una final, la del jueves. No, la final es la del domingo. La del domingo sí que es la final. Así que, así lo afrontamos. Así estamos. Y con esta ilusión vamos a ir para allá. Con esta ilusión. La estadística ahora sirve de poco. ¿Cope, Elche? Sí, míster. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Felipe. Enhorabuena por el pase a la final. Yo quería preguntarte si esperas una eliminatoria, sobre todo un primer partido, contra el Girona, similar al de la eliminatoria anterior ante el Zaragoza. Es decir, en la que haya que priorizar esa portería cero, en la que el Girona vaya a buscar un gol. Es decir, si esperas un encuentro parecido a ese de ida contra el Zaragoza. Y luego te quería preguntar por el tema del césped. Porque el Zaragoza, por ejemplo, se quejó bastante de... Bueno, no estaba bien el césped, según el conjunto aragonés. No sé si eso te preocupa. Si crees que al Elche le puede venir bien, mal, teniendo enfrente a un rival como el Girona. No sé, que me respondas un poco a estas preguntas. Gracias. Mira, Felipe. El planteamiento del partido nosotros no somos capaces de cambiarle en exceso. Nosotros afrontamos cada partido para ganarlo. Afrontamos cada momento para ganarlo. Afrontamos cada situación para ganarla. Y a partir de ahí, no, no. Yo no soy capaz de plantear un partido al 0-0. No lo soy. No lo soy. Yo voy a ganar y luego se te da 0-0, se te da 1-0, se te da 0-1. Bueno, toda la estrategia que montamos de cara a los partidos, todas las vueltas que le damos de cara a los partidos, es para ganar. Nunca hemos planteado nada para empatar. Nunca. No sé hacerlo. El planteamiento. Luego, ¿cómo se va a dar el partido? Pues es evidente que todos, de reojo, miramos que faltan otros 90 minutos más. Pero si estamos mirando de reojo al otro, vas a perder este partido. ¿Lo vas a perder? Tenemos que estar concentrados, muy atentos a cada momento, a cada situación, al partido. Al partido, al partido, al partido, al partido. A ganar. Con respecto al campo, creo que en dos años y medio, como ha dicho Noe que llevo aquí, creo que me he quejado una vez de algo. Y fue el día de Alfa en la Brada y partidos posteriores del estado del terreno. Bueno, que decían que, joder, Mr. Se está, que busca excusas, ¿no? Jamás se busca una excusa. Siempre he afrontado la derrota. Si no hemos jugado bien, he venido aquí y he dicho que he jugado bien. Hablo de lo obvio. Y si yo entreno con jugadores que son conductores, que son regateadores, que son de balón, si no puedo, tengo dificultades. Ah, amigo, pero eso cuando lo dije en agosto del año pasado, parecía una excusa. Es que aguantar el que te digan esto. Ahora, hoy, no era una excusa, ¿eh? Hemos visto jugar a este equipo maravillosamente. Y estamos en la final a primera división. Este es el resumen. ¿El campo cómo está? No está como estaba en febrero. En enero o febrero estaba mejor. Sí, ahora no está bien, está bien. No está bien, pero esto es lo que estoy mentalizando a mi jugador. A la esencia del juego. Que ni proteste al árbitro ni nos quejemos de nada. Ahora solo queda ganar al Girona para conseguir un objetivo inimaginable a principio. José Emilio Munera. Míster, buenos días. Bueno, en serio. Sumo a las felicitaciones más que merecidas. Gracias. A su personal y a todo el equipo. Quería preguntarte, casi has contestado antes lo que tenía preparado. Si consideras que sería un buen resultado el empate a cero en el partido de ida. Son cruciales los primeros 90 minutos. Y en segundo lugar, ¿en qué medida condiciona al esquema de trabajo de tu equipo y al planteamiento del partido la baja de Jonatas? Vale. Si es un buen resultado el cero-cero, lo veremos al final del partido. Yo no salgo en cero-cero. Y en vano hemos quedado pocos partidos cero-cero. Pocos en toda la liga. Somos un equipo muy alegre. Somos un equipo que se expone. Sí, claro. Pero es que esa locura, estamos en la final. ¿Qué creen que voy a cambiar yo algo ahora estos tres días para jugar contra Girona? La locura que nos ha traído aquí, esta es la que voy a seguir. Y la voy a incentivar. Esto es lo que somos. Mis centrales son felices con espacio. Son felices yendo de uno para uno. Los medios centros son felices con espacio. Los delanteros son felices con espacio. Jugamos. Hemos sido un equipo realmente fantástico. Pero no sé si va a ser un buen resultado cero-cero. Porque si hemos tenido muchas ocasiones y no lo hemos metido, pues será un resultado jodido porque hemos jugado muy bien y no hemos ganado. Si el que lo ha hecho es el Girona y hemos estado sometidos y no lo ha metido, pues estaremos muy contentos. Pero el cero-cero es verdad que deja todas las espaldas en alto. Pero yo no soy capaz de hacerlo. No lo sé hacerlo. No lo sé hacer. La baja de Jonathan nos condiciona. Bueno, hemos ido a Zaragoza sin Jonathan y hemos ganado. Jonathan es un gran. Es un jugador muy bueno. Muy bueno y puede ser determinante. Claro que sí. Y lo estaba haciendo. Estaba metiendo muchos goles. Es un jugador en el que el equipo cree. Es un jugador muy fuerte. Es un jugador que condiciona al rival. Es un jugador muy importante para nosotros. Claro que sí. Pero no está. No me preocupa. Me preocupan los que van a salir mañana. Y los que están sanos y los que están en condiciones para jugar. Esos son los que me preocupan. Entonces, cargo sobre ellos de los demás. De los que están lesionados. O cuando tengo lesionados. De los que están lesionados. De los sancionados y demás. Ni hablar. Ni hablar de ellos. Adrián Díaz. Sí. Hola, míster. En referencia un poco al planteamiento. Yo recuerdo, por ejemplo, en la final del playoff. Hace dos años contra el Villarreal. Que hubo alguna sorpresa. Por ejemplo, el planteamiento de colocar a Benjam Banda y a Lino en punta. Que era algo que no se había visto. Podemos ver en esta eliminatoria alguna sorpresa para sorprender al rival. Luego también, ¿qué aspectos ves distintos en el Girona con Francisco? En referencia a un Zue y José Luis Martí. Y luego, más allá del eliminatorio y de lo que pueda pasar. Independientemente de tu contenido o no. ¿En qué situación crees que va a querer el Elche de cara a la próxima temporada? Porque estamos a estas alturas. Y hay, por ejemplo, equipos que ya están en pretemporada para la próxima campaña. Que ya están fichando. Y el Elche está jugándose su futuro. Y todo esto puede condicionarlo y afectar de forma importante. Bueno, con respecto a las sorpresas que podamos introducir de cara a este partido. Como hicimos ese día que bien recordabas, Adrián. Este año hemos ido haciendo tal cantidad de cambios de posiciones de jugadores. Ya sea dentro de un partido o sea de inicio. Que creo que nos queda poco. Que nos quedan pocas sorpresas de poder poner a algún jugador. Porque si hablamos de jugadores un poco polivalentes. A Scricio lo hemos visto en 4 o 5 posiciones. A Pere Milla lo hemos visto en 4 posiciones. A José lo hemos visto en otras 2 o 3. A Iván lo hemos visto casi casi hasta de lateral. No sé si me quedan muchas sorpresas de poder cambiar jugadores. Hablo de posición o de... Hemos tenido muchas. Pero claro que intentamos sorprender. Se intenta sorprender pero ahora ya en segunda división hay mucha más tecnología que en segunda B. Hay mucha más información que en segunda B. Es más difícil esa sorpresa. Es más difícil. Si veo alguna diferencia con respecto a otros entrenadores comparando a Francisco. Creo que este equipo ahora, creo que por el trabajo, le veo más sólido. Le veo como... No sé si encaja menos. Es un equipo creo que en estos momentos más duro. Eso creo que es lo que sí que han conseguido. Un equipo más duro. Claro, y con la calidad individual que tienen este montón de jugadores, pues... Le hace un rival muy peligroso. Por eso están aquí. ¿Vale? ¿En qué situación va a quedar el Elche? En mucha mejor situación institucional, deportiva, de todos. Cuando tú juegas el play-off de ascenso, de momento hay una emoción estupenda de cara al año que viene. Y tienes posibilidad de que haya jugadores que estén dudosos y quieran venir aquí. Hasta ahora no ha habido mucho movimiento de mercado. Aunque hayan arrancado, no ha habido mucho movimiento de mercado. Porque hasta que no acabe el play-off de ascenso, no va a haber movimiento de mercado. Ha habido de entrenadores, porque al final somos los que arrancan un poco proyectos y demás. Pero al final el movimiento de mercado no ha habido en exceso. Pues eso es lo que yo creo. No he visto de esos... Que hay cada día 10 movimientos de jugadores. Pues nada, el club va a quedar en una posición estupenda. Porque al final además vas a recibir probablemente más dinero de televisión. Porque la clasificación te da esa mejora. El club ya no lleva un año en segunda, sino que lleva dos. O si lo está en primera división, entonces ya es la leche. Es la leche. Y vamos a pelear por dejarlo en primera división. Para que quede todavía mucho mejor. Este es el objetivo. Dejarlo en primera división. El domingo. ¿Carles Figueroa? Mister, felicidades por estar ahí. Gracias. Por cumplir ese... Hacernos soñar y que se convierta en realidad. Y yo quería preguntarte dos cosas. En primer lugar, lo dijiste en otras ocasiones. Para el Girona es una obligación subir porque es el objetivo. Tendría que haber estado incluso en el ascenso directo. Para el Elche es un premio. Para el Elche es un premio. No solo por lo que puede hacer en el campo, sino por lo que aporta. Por lo que no se ve, por lo que hace en el vestuario. Si la obligatoriedad le va a pesar a Girona solo ellos serán capaces de manejar eso. Nosotros vamos a intentar, y creo que lo vamos a conseguir, sacar los defectos del Girona, minimizar sus virtudes, que son muchas, para acercarnos a la victoria. Vamos a enfrentar a un equipo poderosísimo, poderosísimo, con jugadores de un nivel altísimo en todas las líneas. Probablemente sea la mejor plantilla de segunda división. Pero aquí estamos nosotros, a pelearles todo, con nuestra ilusión, claro que sí. Y la obligatoriedad se la tenemos que hacer ver y nuestra ilusión tenemos que hacerla ver también. Esos son nuestros objetivos. Y de Nino, ya sabéis lo que he hablado de Nino. Nino es tanto más importante fuera que dentro. Nino es la referencia, Nino es el faro del vestuario. Desde que yo llegué aquí, es verdad que hemos dado, creo que a la plantilla le hemos dado una libertad, porque son maduros, son una libertad de movimientos, de decisiones, yo he participado con ellos de montón de toma de decisiones. Yo soy el máximo responsable, pero si son capaces ellos de tomar decisiones y estar contentos, esas decisiones están aquí dentro, porque las han tomado ellos. Todo eso es como hemos intentado traer aquí al equipo. Y Nino ha sido una persona clave en todo ese tipo de decisiones. Si yo cuando llego aquí, nada más llegar, yo detecto que los capitanes son maduros, que el equipo es maduro, hay que tratarles de una manera. Si el equipo es inmaduro o el ser humano es inmaduro, hay que tratarle de otra. Entonces, este grupo ha llegado aquí, porque es un grupo maduro en el que hemos depositado pues mucha toma de decisiones, en la que otros equipos yo no lo he hecho, pero aquí sí. Y esa toma de decisiones a un equipo maduro le hace que todo vaya engranado. Todo va engranado, no falta ningún diente. Entonces, cuando tú aprietas, el engranaje funciona. Y ellos son los únicos culpables. Y Nino, junto a los capitanes, pero Nino es la persona clave en todo ese engranaje. Para que no chirríe nada. Entonces, claro que es importante. No va a ser importante en el campo si mete goles, el ascenso de segunda B a segunda, desde el banquillo los metió, ahora desde la titularidad, ahora pues... Y casi, casi desde donde sea la mete. Entonces, es muy importante, sí. Finalizamos con Jorge García, de Radio Nacional de España. Adelante, Jorge. ¿Qué tal, mister? Buenas tardes. Nada, simplemente para redondear un poquito las preguntas de mis compañeros, saber si, bueno, si has hablado con Jonatas, un poco su estado de ánimo, si se encuentra muy afligido por perderse el partido del jueves, si tiene ya la cabeza puesta en el domingo. Y también, pues, qué mensaje le transmites a la afición para este jueves, este domingo y esta semana, que va a ser muy emocionante, pero también un poco dura a nivel psicológico, por la espera. Mira, no suelo hablar en exceso, sí, con Jonatas, pero no suelo hablar en exceso cuando un jugador comete un error de ese tipo, al que le pasa al portero cuando se le pasa entre las piernas el balón, cuando un jugador hace una acción de la que él, en cuanto la ha hecho, está arrepentido, no suelo cargar sobre ello. No suelo... No me gusta porque es demasiado obvio. Es evidente. El chico no lo está pasando bien. Entonces, lo que hay que hacer es que... Aprender del error. Y aprender del error es no volver a cometerlo. Eso es aprender. Que te haga daño y pases el duelo el suficiente tiempo para que no vuelvas a cometerlo, pero hay que olvidarlo rápido. El error en el fútbol hay que admitirlo. No este tipo de errores. Errores tácticos, técnicos y este tipo de error, pues también se comete en el fútbol. También se comete. Entonces, debes entenderlo, ¿no? Debes pararlo, para que no vuelva a suceder. Pero yo no te haces... Vuelvo a repetir, como Habecu he contestado antes, es un jugador muy importante para nosotros. Claro que sí. Y a la afición, ¿qué le voy a decir? Si he soñado y he dicho públicamente que quería llenar este estadio, lo habíamos llenado este jueves, lo habíamos llenado ya desde el partido de Oviedo. Partido de Oviedo, Partido de Zaragoza, este partido... Había estado lleno. Cago en la leche. Y lo he hecho mucho de menos. Dije que he hecho mucho de menos los 30.000 de mi campo y los 30.000 de la Romareda. Que a mí me gusta el fútbol con público y con hinchas y llegar al campo que no puedas llegar y que te vuelquen el autobús, que te lo mueven y que... Joder, eso me gusta. Y que no dude nadie, lo dije la semana pasada, porque ya no duda nadie en que este equipo va a estar a la altura, que va a dejarse el alma ya por este sueño que tenemos, que esto ya no es un sueño, ya empezamos a tocarlo, empezamos a tocar todo ya y que la vamos a pelear, que vamos a estar conectados, concentrados y luego el fútbol es muy caprichoso. Es muy caprichoso, es muy rico, caben altos, bajos de jugar, gordos, flacos, cojos, de todo. Cabe de todo en el fútbol. Fíjate si es rico. Pero que nosotros vamos a pelear este sueño ya como lo hemos peleado durante todo el año y que ese sueño lo tenemos ya muy cerca y que lo podemos, y vamos, lo vamos a conseguir.